Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial que les habla el ingeniero Edison Diverus. El día de hoy vamos a mirar un video relacionado al análisis de corrientes de malla. En un posterior video estaremos analizando lo que son voltajes nodales. Para tener presente este análisis, tienen que haber analizado y haber visto lo que son los circuitos serie, paralelo, mixto, divisor de voltaje, divisor de corriente y principios de leyes de Kirchhoff, tanto LBK como LSK. En este circuito vamos a aplicar la gran mayoría de este tipo de análisis. Para este caso tengo este pequeño circuito. ¿Cuándo aplicamos análisis de malles? Es con el fin de resolver un circuito con más de dos fuentes. Cuando nosotros tenemos una fuente aquí, una resistencia, una fuente y una resistencia, perfectamente lo podemos convertir por procesos de conversión de fuentes, ya sea de voltaje a corriente o de corriente a voltaje, y analizar. Pero para este caso me parece un poco complicado dedicarse a tratar de convertir este tipo de circuitos sin tener como el resultado final, sin saber exactamente qué nos va a dar. Perfectamente nos puede dar circuitos paralelos, nos puede dar circuitos serie, podemos tener fuentes que se están sumando, restando, etc. Y si dado el caso, hay un circuito que nos pide, encuentre el voltaje y las corrientes determinadas de este circuito, pues no podemos desbaratarlo, porque si lo desbaratamos, el circuito va a perder la esencia y por obvias razones no vamos a poder encontrar. Por ejemplo, que me pidieran, calcule el voltaje aquí, calcule el voltaje aquí. No lo podemos hacer. Entonces, tiene una cierta complicación. Para resolver esto necesitamos unos pasos adicionales. Primero, debemos asignar una corriente a la rama. Esa corriente de rama no tiene nada que ver con la corriente del circuito, como normalmente lo hemos analizado, que siempre hemos dicho que la corriente sale de positivo y tiende a tierra. No, esa es una corriente de rama. Entonces, le llamaremos, esa corriente ya ante rama será así, se hallará la I1. Y esta corriente se hallará de esta manera, es la I2. Esta forma de colocar la corriente es arbitraria, no tiene nada que ver. Perfectamente la puedo colocar una para un lado, la otra para el otro lado. No hay ningún inconveniente en ello. Lo importante es el análisis que sigue a continuación. Segundo punto, asignen las polaridades para cada resistor según la corriente asumida. Significa que con esta polaridad, con ese flujo de corriente, dependiendo de la corriente de rama, es como voy a polarizar mi circuito. Polarizar significa que si yo tengo un flujo de corriente que va hacia allá, significa que esto ingresa más menos. Si la corriente va hacia el otro lado, es más menos. O sea que, basándome este flujo que está aquí, esto nos quedaría, que se llama polarización de un circuito, es más menos, más menos. La fuente obviamente no la puedo tocar, porque esa fuente ya tiene una polar establecida. Analizo este nodo, o este lado, y analizo este lado. También lo puedo polarizar, obviamente, con el análisis que yo le haga a este otro lado respectivamente. Dice, tercer punto, aplique leyes de voltajes de Kirchhoff. Después de hacer esto, necesito aplicar B1, B2, B3, la suma de los voltajes es igual a cero, en este nodo, y lo hago también en este nodo. Entonces, para polarizar, en este nodo, también lo polarizo así, más menos, más menos. Mire, esta resistencia, sin querer, quedó con dos polarizaciones. Entonces, esto nos indica que cuando yo analice por este lado, analizaré así, más menos. Y si lo analizo por este lado, lo analizaré más menos. Sí, obviamente, si yo analizo esto al revés, pues las dos polaridades en la resistencia van a quedar iguales. Pero eso no va a interferir en nada. Lo importante es el tipo de análisis que nosotros realicemos. Ahora, la corriente que está ingresando, viene así, de positivo sale la propia corriente, ya de este lado. Esto es corriente de malla, esta I1 grande y esta I2 grande, son corrientes de malla. Y la que voy a hacer ahorita, es la corriente del circuito, del lazo que está acá. Esta es mi I1. De este lado, mire, la polarización está así, más menos, o sea que la corriente sale así. Esta es mi I2. Y por lógicas razones, obviamente, esas corrientes tienen que sumarse para salir a algún lado. Esta es mi corriente I3. Esto es corrientes LSK. Que esto viene a ser el cuarto punto que dice, aplique leyes de corrientes LSK al norte. Ahora vamos a hacer todos los pasos y repetiremos cada uno de los procesos para analizar. Primero estoy haciendo, a grandes rasgos, cómo voy polarizando el circuito, cómo me voy ubicando y adaptando a este nuevo tipo de análisis. Y por último, dice, resolver ecuaciones lineales. Las ecuaciones saldrán, dependiendo. Si son dos mallas, pues saldrán dos ecuaciones con dos incógnitas, pero también pueden salir tres ecuaciones, tres incógnitas. Y si son tres mallas, pues pueden salir de tres a cuatro ecuaciones, tres incógnitas. Aquí ya vienen los procesos matemáticos convencionales que cualquier persona debe saber que se han aprendido en lo que es la parte de la secundaria, o bachillerato, o como le digan en sus países. Es el análisis que usted tiene que aplicar ahora, que es sustitución, factorización y todo el proceso matemático que uno aprende en lo que es en la parte del colegio. Hasta aquí hemos analizado a grandes rasgos lo que necesitamos. Ahora miremos cómo debemos plantear este tipo de ecuaciones. Hay dos formas de poderse analizar el circuito. Una teniendo en cuenta la corriente de malla, y la otra teniendo en cuenta las corrientes de noda. En este caso comenzaremos con las corrientes de malla, que es lo más importante. Para ello debemos polarizar de forma correcta los circuitos. Entonces en este caso vamos a borrar todo lo que tengamos que nos pueda distraer del análisis de nuestros circuitos. Entonces podemos primero colocar la corriente principal llamada I1 y polarizo más menos, más menos, tomé la I2 de esta manera, más menos, más menos. Y planteé lo que son las ecuaciones en la parte superior. Entonces lo primero que es malla 1. En la malla 1 voy a analizar por leyes de Kirchhoff, LBK, voy a tomar el segundo símbolo, más segundo símbolo, menos segundo símbolo. Entonces planteamos B1 más B1 menos B2 menos B3 igual a 0. ¿B1 cuánto vale? Vale 2 menos. ¿B2 cuánto vale? B2 es igual a la corriente que está circulando por este lado, que es I1 por 2. O sea, sería 2 por I1. menos B3. ¿B3 a qué es igual? Como estoy tomando que esta corriente es la que manda hacia acá y esta corriente sube, o sea que hay una que está haciendo esto y hay otra que está haciendo así. Por tanto, la corriente que circula acá, denominada I3, para este caso, analizando la prioridad de este circuito, es igual a I1 menos I2, porque una ingresa y otra sale. Entonces, por tanto, tengo 4 multiplicado por I1 menos la I2, igual a 0. Este es el método teniendo en cuenta las corrientes de malla. Luego, tratamos de factorizar lo que más se pueda. Tenemos 2I1 menos 4I1 más 4I2 igual a 0. Ahora, factorizamos términos semejantes. 2B menos 6I1 más 4I2 igual a 0. Tratamos de organizar la ecuación que debe 6I1 más 4I2 igual a menos 2. Y tenemos nuestra primera ecuación. Esta es la ecuación número 1 de la malla 1. La malla número 2 sería igual a... Planteamos Kirchhoff. En este caso es igual a... Voy a tomar en esta ocasión no el primer signo, sino... Perdón, no voy a tomar el segundo como lo tomé acá, sino el primer signo. Entonces, primer signo, primer signo, primer signo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo B3 es igual... O B3 más... Tengo más B3 más B4 más B5 igual a 0. ¿Cuánto vale B3? B3 es igual a 4. ¿Qué corriente está mandando? Estoy analizando por este lado. O sea, que es la que manda es I2. O sea, es I2 menos I1. Entonces, es I2 menos I1. Más B4. B4 es igual a 1 por la corriente de este lado, que es I2. Entonces, sería 1 por I2. Más 6 voltios igual a 0. Hago la multiplicación. Aquí hay que tener algo bien presente. Miren cómo quedó este pedazo respecto a este pedazo que está acá. Los signos son contrarios. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma como yo lo esté analizando, es como va la polarización. Destruimos paréntesis. Quedaría 4 I2 menos 4 I1 más I2 más 6 igual a 0. Sumamos términos semejantes. 4 I1 es 5. Entonces, quedaría 5 I2 menos 4 I1 más 6 igual a 0. Entonces, organizamos y quedaría 4 I1 más 5 I2 igual a menos 6. Listo. Hasta aquí tenemos, como le hemos dicho desde el inicio, dos ecuaciones con dos incógnitas. En el caso que usted analice por el otro método, que es analizar las corrientes I1, I2 y I3, nos van a dar tres ecuaciones con tres incógnitas. Por tanto, el método recomendado es este. De esta manera, no tengo que estar factorizando ninguna otra cosa. Solamente voy al proceso directamente. Ya tengo las dos ecuaciones. Ahora, lo que haré es escribir las dos ecuaciones. ecuación número 1 es menos 6 I1 más 4 I2 igual a menos 2. Y la otra es menos 4 I1 más 5 I2 igual a menos 6. Ahora voy a tratar de factorizar uno de los valores. En este caso, lo más sencillo es cancelar o I1 o I2. Como tienen los mismos signos, voy a cancelar primero I1, pero eso no hay ningún problema. No existe una prioridad. Entonces, multiplicaré por un signo negativo. ¿Pero qué signo? El signo es negativo, pero ¿qué valor? Perdón. Sería, si arriba está 6, abajo está 4, entonces multiplico arriba por 4 y abajo por menos 6. Para que den los mismos valores y se puedan anular después. Entonces, ingresaría, aquí no es negativo, sino positivo. El negativo no importa si lo dejo arriba o abajo. Igual me va a dar lo mismo. Entonces, quedaría menos por menos más 6 por 4, 24 I1. Menos 4 por 4, 16 I2 igual a menos por menos más 2 por 4, 8. Abajo me quedaría menos 6 por 4, 24 I1. 6 por 5, 30 I2 igual a 6 por 6, 36. Da signo negativo. Ahora sí, signos negativos con signos opuestos se van, porque el uno es positivo y el otro es negativo. Hacemos la resta, 30 menos 16, más 14 I2, y acá nos daría 36 menos 8, menos 28, y 2 es igual a menos 28 sobre 14. Y 2 es igual, entonces hacemos la división. Entonces, quedaría 28 dividido entre 14 es igual a 2, a menos 2 amperios. Ese signo negativo nos indica que efectivamente la corriente no debe haber sido analizado la I2 hacia allá, sino la I2 hacia acá. Eso es lo único que nos está indicando. Con este valor ya podemos reemplazar esta I2 en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. Entonces, perfectamente la puedo reemplazar. A ver, veamos en la que nos queda un poco más sencillo. No, igual da lo mismo, no hay ningún problema. La voy a reemplazar en la primera. Entonces, recordemos que esta es mi primera ecuación y mi segunda ecuación. No importa donde la reemplace, tiene que dar lo mismo. Entonces, la reemplazaré en la primera. Quedaría menos 6I1 más 4I2. ¿EI2 cuánto vale? Menos 2, igual a menos 2. Ahora sí, vamos a reemplazar. Factorizar. Más por menos, menos 2 por 4, 8, es igual a menos 2. Menos 6I1 es igual a menos 2, más 8. Menos 6I1 es igual a 6, positivo. 8 menos 2, 6. Y 1 es igual a 6 sobre 6. Y 1 es igual a menos 1 amperio. Listo. Ya tenemos I2 e I1. Y esas son las corrientes que nosotros necesitábamos encontrar desde el inicio. Esto nos sirve para analizar los circuitos, los voltajes. Ahora, si yo ya necesito esto perfectamente, yo ya lo puedo reemplazar. Por ejemplo, aquí, B4 es igual a 1 multiplicado por la corriente I2. ¿Y la corriente I2 cuánto nos dio? Nos dio 2 amperios. Entonces, sería 1 ohmio por 2 ohmios, 2 voltios. Significaría que aquí hay 2 voltios. Y de igual manera, puedo analizar el resto del circuito ya teniendo esas corrientes principales. En un próximo video estaremos analizando otro circuito para darle mejor cobertura a este tema, que realmente necesita y requiere bastantes ejercicios. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial. No te olvides de suscribirte a este canal, de compartir estos videos. Estos videos, ya recordemos que ya no son tanto a la electrónica básica. Ya están más relacionados a la parte de análisis matemático. Pero directamente relacionados a las ingenierías que relacionan eléctrica, electrónica, electromecánica, mecánica, biomédica. En fin, cualquier otro tipo de carreras que vean este tipo de análisis de circuitos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Biotutoriales Editronics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!